Live Sessions Party Anthony Alexander Mezclando en vivo DJ Anthony Alexander El beso en la boca es cosa del pasado Yo tengo lo nuevo que ha llegado Lo hacen en España Lo hacen en Francia Acerquen sus bocas a poca distancia Yo tengo son que quita el estrés Lo quieren todas las bebés Junten sus labios Hagamos un beso de tres 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 DJ Anthony Alexander Mezclando en vivo DJ Anthony Alexander El sonido de la música Toca tu cuerpo Déjate consumir El Saxo Loco Live Sessions Party Anthony Alexander El sonido de la música Está de completo, que yo vine con... Déjate consumir, déjate consumir, déjate consumir, déjate consumir. Déjate consumir, por ejemplo Dale con to, que yo vine con to, to, to Dale con to, que yo vine con to Partenblequeo 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 Dale con to Dale con to Live Sessions Party Antonio Alexander Runde la vista que estamos aquí Runde la vista 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio. Hoy día me tomo una pila, tenemos eh, tenemos eh. Dale que dale, dale que dale, dale que dale. Apter si casano, apter si casano, apter si casano. Live Sessions Party, Antonio Alexander. Mueve lo que Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio. Mueve lo que Dios te dio, te regalo. Te regalo que Dios te dio. Mueve. Mueve lo que Dios te dio. El campo tiene mucho poder Es lo que manda aquí Y más nada DJ Antonio Alexander El campo tiene mucho poder 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 Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Mezclando en vivo DJ Anthony Alexander Y sin dejar caer una sola gota de pintura Live Sessions Party Antonio Alexander Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Mezclando en vivo Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura Live Sessions Party Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura A bailar a bailar A bailar guaracha hijueputa Explota la fiesta Explota la fiesta Explota la fiesta Y sin dejar caer una sola gota de pintura Y sin dejar caer una sola gota de pintura A bailar guadacha y fue puta 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 A bailar guadacha y fue puta